Y bueno, seguimos con noticias locales, fíjense que se llevó a cabo en el Auditorio de La Reforma el tercer concierto de temas de películas en su temporada 2018. Este fue organizado por la Orquesta Gran Ensamble. Participaron 45 artistas quienes interpretaron temas del cine moderno y contemporáneo. Incluso hubieron canciones de las películas animadas como Coco, Op, Piratas del Caribe y más. Gracias por ver el video.